Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar más, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mi culpa, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorado vuestro socorro, haya sido desamparado. Yo, pecador, animado con tal confianza, acudo a vos, oh Madre, Virgen de las Vírgenes. A vos vengo, delante de vos me presento. No queráis, oh Madre del Verbo, despreciar mis palabras. Antes bien, escuchadlas y cumplidlas. Amén. Oración de San Anselmo, doctor de la Iglesia No son para contar, reina clementísima, los que habiendo invocando tu nombre han conseguido la eterna salvación, y quieres que, invocándote yo, defraudado en mis esperanzas, tal vez no oyes mis clamores en razón de mi gran maldad, pero aún así no dejaré de llamarte y de decirte con toda el alma, pues eres tan noble y buena, de condición, de oídos a quien humildemente llama a tus puertas, y no los desatiendas en sus esperanzas, ni le abandones en su tribulación, ni le dejes sin una palabra de perdón, en medio de su pecado. Sana con tus celestiales medicinas las profundas heridas en mi alma abiertas. Desátame de los carnales lazos que me aprisionan en la tierra, y abrígame siquiera con un girón del espléndido manto de tu gloria. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Señora, Excelentísima Madre de Dios, y Piadosísima Madre de los hombres, después de Dios, tú eres la única esperanza de los pecadores, y la mayor confianza de los justos. La Iglesia te llama viva, dulzura y esperanza nuestra, y todos los pueblos ponen en ti sus ojos, esperando de ti todas las gracias. Nosotros también, dulce abogada, acudimos a ti en estos días, instándote para que nos oigas y concedas las gracias que te pedimos. Danos, en primer lugar, un amor sincero a tu divino Hijo, observando su santa ley cristiana. Alcánzanos también la salud del cuerpo y la serenidad del espíritu, la paz en la familia y la suficiencia de medios para la vida. Concédenos, en fin, una santa muerte en la Santa Iglesia Católica. Oh Virgen, que superas toda alabanza, todo lo que tú quieras lo puedes ante Dios, de quien eres madre, y aun cuando nosotros somos pecadores, tú eres dulce madre del Redentor, y dulce madre nuestra, y puedes abogar por tus hijos pequeños y pecadores, ante tu Hijo Altísimo y Redentor. A tu nombre se abren las puertas del cielo, en tus manos están todos los tesoros de la Divina Misericordia. Óyenos, oh Plácida Virgen y Madre, y si nos conviene, concédenos las gracias que te pedimos en esta novena. Petición Santa María, socorra a los desgraciados, ayuda a los pusilánimes, reanima a los que lloran, ora por el pueblo, interven por el clero, intercede por las mujeres consagradas, sientan tu auxilio, todos los que celebran tu santa festividad. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración Concédenos, por favor, Señor Dios, que nosotros, tus siervos, gocemos de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada, siempre Virgen María, seamos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutemos de las alegrías de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.